Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero invita a la comunidad santiagueña a la presentación del libro La danza folclórica en el teatro santiagueño de la autora Nelly Beatriz Tamer. La edición será presentada por el doctor Jorge Dubati, quien además dictará un seminario abordando la historia de 100 años de teatro argentino. La colección Convergencias, en él se inscribe el libro que vamos a presentar. Es un libro de Nelly Beatriz Tamer, que trabaja el aspecto teatral, digamos, en la universidad, en extensión universitaria. Y allí ella analiza el folclore y su inserción, desde el punto de vista científico, y su inserción en el teatro santiagueño a través de la danza y la música. El libro fue prologado por un referente nacional del teatro argentino, que es Jorge Dubati. Él viene a dictar un curso y va a presentar el libro de Nelly en esa misma oportunidad. Se realizará la cuarta feria universitaria en la Escuela Primaria Nº 421 de la ciudad de Montequemado, en el departamento Copo. Una comisión de difusión de carreras de la universidad visitará el lugar para llevar la oferta académica, informar acerca de los servicios de la universidad y atraer a más jóvenes a ingresar a los estudios superiores. La universidad se muestra en esta ciudad, no solamente como una actividad importante de información y difusión de carreras, sino también para hacerle conocer a los pobladores, a la gente de esa ciudad, de todos los servicios que tiene la universidad para brindar. Para nosotros es muy importante, le agradezco a todas las autoridades y a todos los que están a cargo de esta prestigiosa universidad, el trasladarse a nuestra ciudad para dar a conocer todo esto que recién manifestaban ellos, no solamente las carreras, sino todo lo que la universidad puede ofrecer a través de los cursos, de las tecnicaturas, del apoyo técnico que nos puede dar a nosotros como municipio. Así que agradecido y lo vamos a esperar, ¿me entiendes?, con mucha ansiedad. Las actividades, en este caso, en la visita de la feria universitaria, actividad que se inscribe en la concepción que tiene nuestra universidad, que entiende la educación como un bien público. En ese marco se convoca no solo al estudiantado de la ciudad, sino también a todas las fuerzas vivas de la región, para planificar cuál es el tipo de sociedad que pretenden, cuáles son las tecnicaturas o la educación que están esperando. Hay que establecer una capacitación con los referentes de las municipalidades de Santiago del Estero, de manera que sean la voz de la universidad en el interior profundo de Santiago del Estero.